Bien, ahora pasemos a otros temas, el maltrato infantil, el tema también de la lucha contra el trabajo infantil, es un tema que están tratando de erradicar las autoridades, esperamos que lo logren, Claudia, hay muchos avances en torno a eso. Karen Juárez, nuestra compañera periodista, tiene la información en estos momentos, preste atención. Gracias por el cambio en el estudio y es que nos encontramos en el campo Marte donde se está llevando la actividad en conmemoración contra el trabajo infantil aquí en Guatemala. Se cuenta con la presencia del presidente de la República, Jimmy Morales, así como del vicepresidente también, Jafet Cabrera, la ministra de Trabajo y personal del CACIM. Como pueden observar, acá están muchos niños emocionados en esta actividad para conocer los datos acerca de la reducción que se ha dado en cuanto al trabajo infantil. Las autoridades informaban que actualmente se cuentan con 700 millones de niños trabajando en el país, 700 mil, perdón, y que ya en años anteriores el dato era de 800 mil, por lo que se ha documentado una reducción de mil niños menos trabajando en el país. Las actividades que ellos realizan en ocasiones es ayudar a sus padres en cuanto a las siembras en ámbitos de agricultura. Se registra que esta población de los niños trabajadores es más en el área rural, en el área sur y área norte del país. Pero como podemos ver, le acaban de entregar hace unos momentos un reconocimiento al señor presidente y así como le están contando también en estos momentos qué es lo que quieren hacer cuando ellos sean grandes. Escuchemos. Señor presidente, quiero ser el TIPTA. Señor presidente, yo quiero ser como usted. Señor presidente, yo quiero ser como usted. Señor presidente, yo quiero ser doctora. Señor presidente, los niños tenemos derechos fríos. Señor presidente, a mis derechos. Señor presidente, no hay trabajo infantil. Señor presidente, lo mío tenemos derechos de la salud. Por favor, nos ponemos de pie, señor presidente, señor vicepresidente, señora ministra, señor viceministro, amigos que están en el podio principal. Por favor, para la foto, para la historia. En este momento se va a tomar la fotografía en conmemoración al día contra el trabajo infantil que realiza el gobierno constantemente para reducir estos índices de niños laborando, ya que ellos deberían de estar estudiando derecho a la salud, a la recreación y es lo que están impulsando en este día. Gracias. Bien, muchas gracias por su presencia. Ya en unos momentos se contará con la conferencia del presidente de la república, Jimmy Morales, quien estará dirigiendo algunas palabras hacia estos niños en cuanto a los resultados de avances que se han tenido y qué es lo que ofrece el gobierno de Guatemala para ellos. Posterior a ya haber presentado sus sueños, como indicaba el presidente, los sueños de los niños, hacia el presidente. Algunos quieren ser dentistas, otros médicos, otros niños quieren ser presidentes. En este momento el presidente de la república, Jimmy Morales, hablará ante la población. Hola niños, ¿cómo están? Vamos a ver, ¿cuántos están alegres? Levanten la mano los que no se bañaron hoy. Ajá, ajá. Miren, qué alegre me siento estar aquí con ustedes, celebrando algo tan especial como es poder unirnos todos como país. Para poder generarle esas oportunidades y poder garantizarle esos derechos a todos los niños. Derecho a estudiar, derecho a la salud, derecho a soñar. Y quisiera, ¿dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? ¿Ya se fue a sentar Freddy? Freddy se llama el niño que quiere ser presidente. ¿Cuántos van a votar por Freddy cuando se postule la presidencia? Vamos a ver. Ah, qué bueno. Nery, Nery se llama. ¿Gari? ¿Gari? Bueno. Ahí viene. Nery, vení para acá, necesito que des un discurso. Nery, ¿querés ser presidente cuando seas grande? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos votarían por Nery? ¿Quieren que levanten la mano? Vas por buen camino, Nery. No dejes de soñar. Lo que se puede soñar, se puede lograr. ¿Ok? Un aplauso para el próximo presidente de Guatemala. Que Dios te bendiga, Ipo. Bueno, señor vicepresidente, querida esposa, ministra, señores diputados, gracias por subir aquí al estrado, representantes tanto del área empresarial como del área laboral. Bueno, es para mí un privilegio poder hablar con ustedes, pero principalmente quiero hablar con estos niños que están acá y fundamentalmente con todos los niños que quizá nos vean a través de los medios de comunicación. Bueno, hubo un hombre, el hombre más importante de la historia, era un hombre muy trabajador, todo el mundo quería hablar con él. Él estaba ya muy cansado porque atendía a muchas personas al día y todos sus colaboradores dijeron, dejemos descansar, dejemos que él descanse porque está muy ocupado. Y entonces cancelaron todas las reuniones. Sin embargo, unos niños querían hablar con ese hombre tan importante. Y todos sus colaboradores dijeron, no, 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 no. Y él dijo, espérense, espérense, dejen que los niños vengan, porque ellos son los más importantes. Efectivamente, esa enseñanza creo yo que es vital que la vivamos todos en Guatemala y a todo nivel. ¿Por qué los niños son importantes? Primero, porque ellos son los que son genuinos y son los que pueden soñar y pueden hacer que nosotros, los adultos que quizá hemos perdido la facultad de soñar, volvamos a creer y volvamos a soñar. ¿Cómo? Por ejemplo, mi mamá quería ser profesional y no lo pudo ser porque no tuvo la oportunidad de estudiar. Pero soñó que mi hermano mayor podía ser doctor. Y trabajó durísimo para que nosotros tuviéramos educación. Y mi hermano no se hizo doctor, pero se hizo un gran profesional universitario. Y gracias a Dios también nosotros pudimos estudiar. Gracias al sueño que provocó la figura de mi hermano siendo niño en el corazón de mi madre. Los niños pueden soñar, pero también pueden hacer soñar a los padres. Y es por eso que tenemos que darles esas oportunidades a todos los niños. La oportunidad de jugar. ¿A cuánto les gusta jugar? ¿Levanten la mano? ¿Levanten la mano o si les gusta jugar? No, no. Hoy no les voy a hacer otra pregunta. ¿Les gusta jugar? ¡Qué bueno! Esa recreación. Y felicito a la administración del Campo Marte. Gracias por facilitar las instalaciones. Y por favor, manténgalo lo más lindo. Lo más hermoso. Disponible Dios mediante las 24 horas con seguridad y con todo lo que pueda ser posible. Para que todo el que quiera jugar y recrearse sanamente lo pueda hacer. Pero niños, no dejen de jugar y recrearse. Padres, trabajemos fuertemente para que los niños puedan tener ese espacio para jugar. Pero hay cosas más importantes todavía. Estudiar. ¿A cuánto les gusta estudiar? ¡Levanten la mano! ¡Ajá! Ya vi quienes no levantaron la mano. ¿A quiénes les gusta aprender? ¡Levanten la mano! Ahí sí ya todos les levantaron la mano. Es importante generarles esas oportunidades. Quiero agradecer a muchos ministros que están acá. Está el viceministro de Educación. Quiero que se ponga de pie, pero que se pare sobre la silla, si no, no lo van a ver. Este jovencito que ustedes ven acá, es un jovencito que viene de un municipio de Quiché que se llama Cuneng. Él se llama Héctor Canto. Ha estudiado y se ha ganado becas para estudiar porque él viene de una familia que no tenía recursos para estudiar y hoy es viceministro de Educación. Quiero que pase aquí la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo viene de Patsum. Ella también, ella sabe cuatro idiomas, fíjense ustedes. Habla cachiquel, suturí, español, inglés. Hoy es la ministra de Trabajo. Trabajo ha estado viajando a Estados Unidos y en Washington nos ha representado para poder solucionar problemas que hemos tenido desde muchos años atrás. Ha viajado a Ginebra y nos está ayudando a solucionar problemas que tenemos entre distintos sectores grandes y poderosos en el país. Pero lo ha hecho con un profesionalismo tan grande que solo se puede deber a dos cosas. Al deseo que tenía de superarse y al estudio. Saben ustedes que también cuando ella tenía cinco años su papá murió. Y solo la mamá quedó trabajando duro para que ella pudiera tener la posibilidad de estudiar. Y hoy es la ministra de Trabajo. También está aquí abajo el ministro de Desarrollo. Que se ponga de pie. Él nos va a construir aulas. Juntamente con el Ministerio de Educación. Que están siendo expuestas y exhibidas ahorita en el Palacio Nacional. No sé si por ahí, por supuesto el vicepresidente. El vicepresidente, ¿saben qué me dijo hace poquito? Que él cuando era niño quería ser de los policías que iban en la caravana presidencial. Y hoy es el vicepresidente de la República de Guatemala. Pueden sentarse por favor y un aplauso para todos ellos. Ahí lo tuviéramos en la caravana ahora, ¿verdad? Bueno. ¿Pero qué fue lo que sucedió con ellos? Ellos pudieron estudiar. Guatemala tiene toda la capacidad. Ustedes tienen toda la capacidad. Nuestros niños, no importa si son de Petén o Retaluleu. No importa si son de Cutiapa o de San Marcos. No importa si son de Huehuetenango o de Izabal. De cualquier lado, nuestros niños tienen la capacidad. Lo que tenemos que generarles es la oportunidad. Quiero agradecer también a muchas empresas. Que se han comprometido para poder ayudarnos en la erradicación del trabajo forzado para niños. Bajo ninguna circunstancia nos vamos a oponer a que los padres puedan enseñar e instruir que el trabajo es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Lo que sí vamos a luchar para erradicar es el trabajo forzoso, el trabajo forzado. El limitarle las oportunidades a los niños. Bueno, ahí está entonces la participación del presidente de la República, Jimmy Morales, en un tema, Claudia, de suma importancia. Que los niños también tengan derecho a la educación, la salud y la recreación. Y erradicar, por supuesto, este problema del trabajo infantil. Y como decía, justamente esa valla que estaba detrás del presidente de la República, no al trabajo infantil y sí a la educación y al desarrollo. Sí, porque es alarmante y triste poder ver que se les truncan los sueños a estos niños. Ya veíamos que varios quieren ser presidente, quieren ser bomberos y que se les obligue a trabajar a temprana edad y que no disfruten de esa etapa tan bonita de la vida que es la niñez. Así que en conmemoración precisamente de que estamos en junio, porque el 12 fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es que se está realizando esta actividad y hay varias entidades que siguen trabajando contra este delito del trabajo infantil.